¡Suscríbete! 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 ¡Venga, mi hermano! ¡Que venga, mi hermano! ¡Te hagas una locura de nuestro Sokolov! ¡Como es que vengo todo con la salida! ¡Aquí lo mexicanos, equipo contacto! ¡Aquí lo de la suya! ¡Qué impresionante, mi hermano! ¡Como lo mexicanos! Con allá van puertas a través que los hagan. ¡Para rindo calor! ¡Venga! ¡Mira de atrás, señor cabrero! ¡Felicidades por Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Echele lazo, echele lazo! Vamos a ponerle lazo ¡Aguanteme, aguanteme muchachos! ¡Se ha hecho el trabajo adelante! ¡Aguanteme, aguanteme! ¡Dejame estarlo! ¡Para no arretarlo! ¡Quieres ahí! ¡Ya, gracias! ¡Dale otra vuelta! ¡Dale otra vuelta! ¡Suscríbete!